Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTV. Puedes encontrar información bien de luistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de las entradas en el mercado. Cómo podemos saber cuándo es un buen momento para entrar en una determinada operación. Cuántas veces hemos entrado en el mercado, sobre todo al principio, y hemos comprado justamente en un techo, cuando el mercado ha empezado a caer, o hemos entrado en una operación corta, vendiendo en el mercado, y el mercado ha empezado a subir. En el vídeo de hoy veremos algunas claves importantes a tener en cuenta para poder entrar bien en el mercado. En el vídeo de hoy, las entradas. Si tuviéramos que hacer una encuesta de qué tres puntos importantes debemos tener todos en cuenta cuando realizamos una operación, yo creo que aunque todos diríamos cosas diferentes, al final todos acabaríamos diciendo algo muy parecido. Los tres puntos fundamentales en cualquier operativa es, primero, tener claro el punto de entrada. Si no sabemos dónde entrar, amigo, apaga y vámonos. En segundo lugar, tengo que tener controlado el riesgo. ¿Qué riesgo quiero asumir en esa operación? No meterme a ojo, ni hacer tonterías, ni asumir más riesgo del que en realidad puedo soportar. Y el tercer punto, el tener claro el punto de salida, o lo que es lo mismo, el punto de stop. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las entradas. Las entradas que sabemos, que podríamos definirlas si nos fuéramos a un diccionario especializado en trading, si lo hubiera, pues nos diría que es el punto en el que decidimos entrar en el mercado. Claro, sabemos que nosotros, tú y yo, cuando hacemos una operativa, sobre todo con derivados, pues no solamente tenemos que acertar en la dirección del mercado, sino que además tenemos que acertar en lo que llamamos el timing, en el momento a partir del cual, pues el activo empieza a moverse como nosotros queremos. Claro, ¿cuándo decimos que estamos ante una buena entrada? ¿Que hemos realizado una buena entrada? ¿Aquella en que compramos y de repente amaga el precio y nos hace sufrir y sudar amagándonos con tocar el punto de stop cruelmente? Obviamente no. Una buena entrada es aquella que acertamos en el timing, como estamos diciendo. Consiguiendo obtener o bien el origen del movimiento, en vez de comprar en el mínimo o vender en el máximo. Estos son películas de ciencia ficción, como sabemos, te puede pasar una vez de casualidad y si te pasa alguna vez, por favor, dale una foto porque seguramente no te vuelva a pasar en mucho tiempo. O bien una buena entrada es aquella que es lo más normal, a partir en la que compras o en el punto en el que el mercado continúa con el movimiento esperado. Es decir, compras caro para vender más caro todavía. Claro, mucha gente nos dice, no, yo he hecho una muy buena entrada y ya automáticamente todos pensamos, claro, ha comprado barato. ¿Timing es igual a barato? No, obviamente no. Lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos comprar caro para vender más caro todavía. Y de hecho, básicamente, prácticamente cualquier estrategia de trading intradía se basa más o menos en estos parámetros. Claro, esta forma de operar ha dado pie a dos patologías muy graves en el trading. En primer lugar es la patología del cometecho, es decir, aquel pobre hombre que se ha convertido en un cometechos o aquel pobre trader que compra en el punto máximo consistentemente. Pobrecito mío, cada vez que compra, compra en el techo, le hacen la foto de arriba, sonríe levemente y le hacen la foto con su contrato de CFD, como cuando te dan un título, que te sacas un título de estos de peruquería o de estos que te... un curso de estos de fin de semana de fotografía. Te hacen la foto con tu contrato de CFD o con tu contrato de futuros en el máximo y ahí el mercado viene hacia abajo. O bien el primo hermano del cometechos, yo no sé si lo conocerás, si no te lo presento, el comesueles. Dícese de aquel pobre trader que vende en el punto mínimo consistentemente. Obviamente a todos nos ha pasado alguna vez que compramos el mercado y se nos da la vuelta. Que levante la mano el que nos ha pasado esto. Obviamente a todos nos ha pasado. Estamos hablando de consistentemente. Claro, si eso te está pasando a ti, como muchas veces cuando empezamos a hacer trading nos acaba pasando, es decir, no sabemos ni cómo ni por qué, creemos que hay una... ahí se han cruzado todos los elementos en nuestra contra y hay alguien detrás de la plataforma que parece que está moviendo el mercado en dirección contraria, pues tenemos que empezar a preguntarnos el por qué de esto. Si a día de hoy te está pasando o tienes algún síntoma leve, aunque sea unas pequeñas décimas, de cometechos o comesuelos, te aconsejo rápidamente que te vayas a la primera farmacia que tengas cerca de casa y te vayas a por estas dos recetas. Primera de ellas, por favor, amplía la visión con un marco temporal mayor del que estás operando. Es decir, si estás operando en un minuto, por favor, mírate el marco temporal de 5. Si estás operando en 5 minutos, por favor, mírate el marco temporal de 15. Si estás operando en 15, por favor, mírate el marco temporal de una hora. Si estás operando en una hora, por favor, mírate el marco temporal de 4. Y si estás operando en 4, por favor, mírate el marco temporal diario. Ahora veremos el por qué, pero ya te anticipo que esto es la primera receta para no convertirnos en un cometechos o comesuelos consistente. Segundo punto, por favor, estate atento a un posible signo o aviso de que la tendencia que tienes delante está terminando. Esto lo vamos a ver ahora, pero son los dos aspectos que me gustaría que hoy pudiéramos aprender. Primero de ellos, estamos viendo un rango del crudo en un gráfico de 4 horas. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, metidos en un rango lateral. Que no te venga nadie contando ahora que es muy fácil ese rango, porque está comprando en el techo y vendiendo en el suelo películas de ciencia ficción o de Star Wars o como quieras llamarlo, porque ese tipo de operativa cuando el mercado está metido en rango es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si no tenemos mucho cuidado y ese tipo de mercados son los más peligrosos, no los mercados que tienen una dirección rápida o movimientos explosivos, sino estos son los mercados más peligrosos, los agujereadores de cuentas precisamente, aquellos mercados que permanecen estáticos en un rango. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos cuidado, nos liamos a comprar en techos y a vender en suelo. Claro, si yo estoy viendo solamente el marco temporal de 15 minutos, marco temporal de una hora, metido dentro de ese rango, como hemos estado viendo en el crudo, ¿qué puedo estar haciendo? Pues o bien que esté comprando en el máximo, o bien que el recorrido que me va a dar el activo en cuestión va a ser tan corto que no me va a acabar mereciendo la pena hacer trading en ese determinado activo. Consejo, primera receta. Por favor, espérate a que rompa el rango en el que el activo esté metido, de tal forma que aunque yo opere en 15 minutos, yo antes me he ido a un marco temporal mayor, y he visto que el activo en cuestión está en un determinado rango, marco soporte, marco resistencia, y cuando rompe ese determinado nivel, a partir de ese momento ya sí puedo operar. Como estamos viendo, rompe soporte, ya sabéis que yo no soy partidario de comprar las rupturas, sino de comprar cuando confirma que el movimiento quiere ir por ese determinado lugar, de tal forma que yo veo ruptura de soporte, dejo que retroceda, si no retrocede más de un determinado nivel, como ya sabemos, me sigue pareciendo interesante, y cuando confirma la vuelta y veo síntomas de debilidad, en ese sentido, es ahí cuando le atizamos venta. Primera receta, por favor, mira un marco temporal mayor del que estés operando para ver si el activo en cuestión está en un determinado rango, de tal forma que no nos liemos a comprar en techos o vender en suelo. Segunda receta, estate atento, por favor, a que esa tendencia en cuestión esté finalizando. Es decir, todos cuando estamos viendo una determinada tendencia, en un primer momento, al principio sobre todo, nos ponemos nerviosos y decimos, fíjate todo lo que podía haber ganado. Si hubiera comparado en el mínimo y estuviera todavía dentro, estaría ganando mucho dinero. ¿Pero qué tengo que hacer entonces? Pues la felicidad de comprar. Así que compras cuando ya la tendencia está formada, ¿y qué te acaba pasando? Pues que posiblemente el mercado se te acabe dando la vuelta. ¿Qué no has tenido en cuenta aquí? Pues la famosa frase que diría mi abuela trader, por favor, cuando veas una tendencia formada, piensa en la oportunidad que has perdido, no en la oportunidad que tienes delante. Cuando vemos una tendencia formada, pensamos en la tendencia, en la oportunidad que nos hemos perdido, no en la oportunidad que tenemos delante. De tal forma que, por favor, si ves una tendencia desarrollada, ya no estamos pensando tanto en comprar. En el caso de una tendencia alcista o en el caso de una tendencia bajista, si ves una tendencia desarrollada, no estamos pensando tanto en vender si no estamos pensando en comprar. Ya sabemos todos, comprar como un cuchillo está cayendo a plomo, no dejamos que rebote y cuando cumplan los determinados parámetros. Truco de hoy. Cuando veas una tendencia formada y de repente veas que esa tendencia se estira, piensa que esa tendencia está a punto de terminar. De tal forma que nosotros ya sabemos que al final eso conlleva una explicación de lo que va detrás. Ya sabemos que cuando se está dando una tendencia alcista, para todos entenderlo, ¿qué acaba pensando la gente que acaba llegando al mercado? ¿Qué tendencia, qué oportunidad se han perdido? De tal forma que empiezan a añadir y añadir posiciones y son cuando se producen los movimientos en burbuja. Es tirón de esa determinada tendencia. ¿Qué te quiere decir un movimiento en burbuja? Pues que ese movimiento está a punto de terminar. Ya sabemos nosotros más pistas para poder determinar exactamente cuando el mercado se va a dar la vuelta. Pero que sepas que cuando una tendencia está formada y de repente ves que la tendencia se estira, como estamos viendo por ejemplo en la parte baja aquí del gráfico del IBEX en base horaria, pues estamos viendo esto. El mercado a puntito de darse la vuelta. Mercado sin descansar, completamente en vertical, que encima se estira hacia esa misma dirección, pista de que el mercado se puede dar la vuelta. De tal forma que si tenemos esto en cuenta, de nuevo nos convertiremos en unos cometechos o comesuelos. Son los trucos de hoy que me gustaría que tuvieras en cuenta que por favor aplicaras en tu operativa. Recuerda mirar un marco temporal, mayor al que estamos operando para ver si estamos en rango o va a romper. Y segundo punto, tener en cuenta algunos signos de que esa tendencia pues está a punto de terminar. Como estamos viendo con el mercado estira, pues por favor no nos vamos a meter ahí después para poder continuar esa tendencia y operación. Esos son los trucos de hoy que me gustaría que aplicaras. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Recuerda que te espero en mi sala de trading, en deluistrading.com y recuerda también que si eres cliente de XTV tienes una semana de exceso gratuito para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!